Bueno, vamos ahora con el sufrimiento, hablando de corte, sangre y dolores como los que tengo yo en el brazo ahora mismo Y vamos a ver con quien nos vienen a la final estos dos señores que no pueden perder los dos, así que alguno tiene que ganar BMA nos viene con el mazo este, que es un mazo bastante estable, el mazo de artefactos Ya hemos visto que funciona muy bien, tiene capacidad de ganar de OTK, tiene capacidad de ganar a través del Ralmia Por el hecho de que ella puede ponerse muy muy gorda en cuestión de ataque, sobre todo porque tenemos aquí a Jasper Y Jasper pone la variedad suficiente para que ella pueda crecer por encima del día de ataque Entonces es una cosa con la que tener peligro de que nos puedan matar con ello También está Bahamut, obviamente, y en casos muy raros, porque eso yo lo he visto, que ha pasado en Japón Puedes incluso bufar a un bicho de que cueste cero y pegar con él muy fuerte Después tenemos aquí el siguiente mazo de BMA, que es un mazo de Nigromante de últimas voluntades Que la diferencia que podemos ver así entre unos mazos y otros, básicamente es la cantidad de Cris que hay en el mismo En este caso viene con un Cris y nos trae dos angelitos para poder tener esa capacidad de robo A cambio de tener un hechizo de coste 1 menos de lo que sería el total máximo Ritmo, que quiero el siguiente mazo Tengo ritmo ahora de comentar Tengo ritmo de irme a dormir Y tú ya te has enterado el sueño, no lo sabes Vi un meme muy bueno ¿Quién dice que no está en cama ya? Es que, mira, ayer, de hecho, que me quedé viendo cuando mostraron la expansión, ¿no? Sí Me quedé toda la noche hasta las 12, seguí de largo Y a las 3 de la tarde, me dormí, me desperté a las 12 de la noche De corrido Un día muy productivo, según veo De corrido De sábado, tú ¿Tú crees posible que yo, por muy cansado que esté, mi cuerpo a las 8 horas como máximo, dice Eh, eh, arriba, arriba Pero bueno, vamos ahora con otro mazo que este sí que despierta, pero a base de puñetazos Que es el mazo de Gandagoza En este caso tenemos la variedad 3 Porque tenemos 3 guildas y 3 Gandagozas Hemos visto que había variantes en las cuales había 2 guildas, 2 Bahamut 3 guildas, 1 Bahamut O cosas por el estilo En este caso, pues tenemos 3 guildas, 2 Bahamut y 3 Gandagozas O sea Y 2 hechizos Sí, claro, obviamente descuenta el hechizo de coste 1 Que básicamente es para poder robar el late O para en momentos muy desesperados poder rampear a la legendaria A ver, en sí tiene sentido Porque el hechizo al final hay veces que se queda Bueno, en early es una mierda el hechizo, ¿no? Sí, solo sirve para rampear Sí, porque tenés que buffar un Storm o Razia O sea, estamos hablando de 2 cosas sin constaciones Bueno, Gandagoza Estamos hablando de que son 12, sí Pero a ver Rey ni siquiera pega mucho Gandagoza tiene que ser a 10 PP Rey tiene que ser junto con un activador de 1 Que es la de la moto Y Razia se puede ir banir Bueno Yo hace no mucho gané una partida de una forma muy estúpida Que fue con doble reggae y doble hechizo de ese Y tenía un punto de evolución O sea, imagínate la locura que fue Y recordemos que cuando tienes furia El buffo que mete es muy fuerte El hechizo de ese Que es más 2 por 1 Y aquí ya vamos con los mazos de Arem Que aquí ya tenemos que cambiar un poquito la cosa La lista de Arem ¿Por qué? Porque tenemos el combo de Ceres con Miltio Que no lo hemos visto en acción hasta ahora Pero también tenemos el mazo habitual En este caso tenemos que lleva 2 Cris en lugar de 1 Y está descontando un poquito de aquí y un poquito de allá cartas Y en este caso pues Yo creo que está bastante bien el hecho del propio mazo Porque te da una tercera vía de ganar la partida Ya que otra cosa no Pero tiene formas de ganar la partida Y de mantenerse en la partida durante mucho tiempo Y pudiendo alargarla hasta niveles de casi llegar al dequeo Vamos ahora con el mazo de evoluciones de dimensional Que ha llegado a la final Con la señorita absoluta Que hemos visto que puede dar mucho daño Y es la primera vez que nos la ponen en la lista Como está diciendo Yori Porque se ha jugado mucho Pero es la primera vez que la ponen en la lista Porque se habían olvidado de incorporarla El mazo en sí mismo tiene mucha capacidad de evolución Es por doquier Tiene capacidad de robo en muchas cosas Y sobre todo es un buen counter para ciertos mazos Ya que puedes exiliar algunas cosas con el combustión Y con el angelito Entonces puedes ralentizar a tus rivales Al mismo tiempo que tú estás consiguiendo tu propia mecánica ¿Y cuál es tu mecánica? Pues ahora que se incorporó el señor absoluto No solo dependes de Grimmir Cosa que era un detrimento a este mazo Sino que tienes a los dos eternal Que entre sí se apoyan muchísimo Sobre todo cargando absoluta Absoluta tiene asalto siendo un 9-9 Y obviamente Grimmir tiene esa capacidad de pegar muy fuerte a la cara También tendiendo obviamente ahí al coloso Omega Que solo lo hemos visto un momento Pues porque se cruzaron los astros Y combaba perfectamente Pero sigue siendo muy muy bueno Y aquí está la variante del mazo de Arem Que es la variante 1 Con 3 guildas y un bajamut En este caso Pues en lugar de tener 2 bajamut Y tener un hechizo menos Es al revés Ya está No hay variante ninguna en este caso Sí, es la variante Te quito una carta y pongo otra Es un mazo que Cuando empiezan a quitar cosas del mazo Pues entonces a lo mejor vemos que cambia Pero es que es demasiado estable Y está siendo demasiado estable el mazo de Dracónico Para tocar cualquier cosita Tiene mucho rampeo actualmente Se van a ir rampeos con el cambio de expansión Porque se van los hechizos duales Así que el hechizo de cose 3 de rampeo se va a ir Y a ver qué es lo que viene para Dracónico En esta expansión nueva Pero es que es muy estable actualmente Se han ido quitando los mundos Para incorporar a Roy por ejemplo Y tener otra fuente más de victoria Pero básicamente es eso Tiene mucha capacidad de pegar a la cara Mucho rampeo Y tiene alguna capacidad defensiva Que sería la Racia y también al propio Gilba En el caso de lo que quisieras Tienes capacidad de limpiar la mesa Con Gilba Con Jorge Que es muy completo el mazo de sí mismo A ver si va el Dane nuevo Como es Yo estoy ya deseando verlo Yo también quiero verlo Porque al fin y al cabo Lo van a jugar tus rivales Pero tú también lo vas a jugar Y aquí lo que no vamos a ver Es ninguno de los dos dragones Así que preparados Mucha bala de dragón Pero poco verlo Bueno yo Fuera de bromas Me voy a dormir Tengo sueño Hasta luego Ha visto El doble Negromante Y ha dicho Ya Por aquí no paso Dudo que haya una partida Interesante acá Así que Bye Sobre todo Teniendo en cuenta El hecho de que Confiamos en que BMA Vendría aquí A parar El BM De Jaren Y en la última partida Ha compensado Todo El BM Que ha hecho Jaren Pero lo ha superado Con una sola partida En un solo turno Diez veces Tío Ha sido en plan No, 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 no Aquí el amo del BM Soy yo Este Lo tengo en el nombre Aprendiz Exactamente ¿Quién tiene el BM en el nombre? Yo Dios mío Ay por favor El aprendiz Contra el maestro Y vamos ahora Con la gran final Y tenemos que Va dimensional Contra dimensional Pero recuerda Son dos dimensionales Totalmente distintos Entre sí Y yo creo que Aren va a tener que Cambiar muchas cosas De ahí Si que Quien te puede esperar Ni perder Alguien que se ponen En vez de un track Ya Eso Eso es Eso es Lenguaje cani Totalmente Vale West Va primero Así que Eso Pinta bien Para Aren Y M.A. Tiene La fábrica Que está muy bien Y el Y el Y el silencio Es que Pesa mucho Si no 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 Que vas primero No se lo de que Se fabrica hasta que punto Bueno Supongo que Supongo que se quita A ver Yo no primero Yo me lo quitaba Pero es que Le ha cambiado mucho Para bien Si si Mucho mejor Vale A ver que le toca A Aren Bueno No está mal No está mal Tiene un turno 4 Muy muy bueno Y sobre todo El siguiente turno Va a exilar A ese dicho El turno 4 Es buenísimo Porque juega Silvia Luego juega Ramiel Evo Y salta Al side Directamente Es increíble Aquí Yo hasta lo mataría Yo lo mataría Yo me lo mato Si Para que no te lo exiles Sobre todo Es que este mazo Tiene muchos exiliares Y si Y ya tienes Dos cambios de paradigma Y vas a A generar un tercero En el siguiente turno Es muy rápido Bueno Aquí Supongo que jugarás A Al A la guardián A no ser que te la quieras guardar Para el turno de evolución Que también está bastante bien Es que me gusta En el 4 Es muy buena Porque hace Sus silvia Y luego Agarra a mi Evo Y es brutal Y son dos evoluciones Salta al 6 Vale Aquí No me lo pienso Aquí no me lo pienso Aparte de estar Protegiéndote Porque tienes un 2-3 Que te lo pueden Enseñar a exiliar Pero da igual Al menos Ha cumplido La función De protegerte De daño Se va a comer Ese silvia Oh coloso Coloso es muchísimo mejor Siempre Siempre Aparte porque tardas muchísimo En cargarlo Maki ha venido perfecto En ese turno Es complicado Ahora mismo la cosa La verdad es que BMA no tiene a cazar Puede clonarse el otro Y jugarlo para robar Recuerda que cuesta 3 El artefacto que es el artefacto que acaba de morir Estaría robando y estaría podiendo cargar los cambios de paradigma No es una mala opción Puede jugarlo Sí Entre no hacer nada 2-3 guardia Robo una carta La otra opción es jugar a la espinaria y pensar después que te lo resucite a ese y a la espinaria Yo creo que esto es mejor No, parece horrible Sí, es lo que tú dices Juan me robó una Y Miriam Miriam pinta muy bien aquí Y ahora viene el super turno Sí, este turno es una salvajada Buenísimo Esto y Ramiel Es que es brutal Este turno es una maldita burrada Puedes jugar incluso el siguiente turno espinaria ¿Sabes? Sí Como rampea Incluso si sobrevives a Esa 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 2-1 Esa larga mía La puede evolucionar gracias a esa espinaria Sería muy bien Evolucionar caráctico, quiero decir A ver, ¿Puede? Puedo hacer muchas cosas ahora mismo, ¿eh? Sí A ver Esto es duro, ¿eh? Para BMA, ¿eh? Tiene que empezar Tiene que empezar con la espinaria esa La puede jugar Evolucionar Jugar el El hechizo para silenciar a alguien Vale, ahí tiene a la señorita Con ese silencia a la línea de guardia Y juega Y juega Arralmia Para matar a la otra Arralmia Y que no la puede evolucionar Pues va a tragar daño, ¿eh? Sí Va a tragar daño Porque encima el otro va a sacar la espinaria Con el de asalto, seguro Hombre, más le vale Asalto y guardia, ¿no? No tienes miedo Sí, además porque el de robo de vida En caso de tal Lo fabricas Llego 6 Como un campeón Hombre No hay miedo Aquí no hay miedo No, no Además es que aunque te juegue un bajamut No puede parar Y el siguiente turno Y no tiene resonancia Ah Que el siguiente turno Se trae daño Se puede generar el de asalto Tiene un daño de 9 ahora mismo De 11 si se muere ese 4-4 Tiene que empezar a curarse Va a dedicar el turno Tiene que curarse Tiene que curarse y limpiar Lo cual es difícil No, tiene 3 cambios de paradigma No es difícil ¿Limpiar todo? Sí No puedes dejar ahora mismo Todo eso ahí Que no puede limpiar todo, ¿eh? No le da, ¿eh? No, pero al menos va a limpiar a uno de ellos Se puede curar da paz Se puede curar da paz Y salir de la muerte, ¿no? Que es lo que tiene que hacer Y aún así no sé si tiene letal Porque tendría 6 Más 3 de la mesa Son 9 Más el otro que tiene asalto 15 No, no le da Y coloso Fíjate el daño que tiene ¡Otro coloso! Con eso es que es letal Con eso No, no, no ¿Cuánto es eso? 8 más Con eso es letal, ¿no? Porque son Es letal, ¿no? Porque son Exactamente Sí Ahora sí Toma A sufrir Y se rinde A la gente que suele humillar a otros No le gusta que lo humillen A la gente que se regocija en Se regocija En sus rivales Y que intenta Menospreciarles No le gusta que se menosprecen a ellos mismos Y suelen tener mal perder todos ellos ¿Por qué será? Sí, sí, sí La de BMA tampoco está mal Sobre todo porque va a segundo Muy bien Yendo segundo BMA está muy bien A ver También el tema de tener dos Woody Ripper en la mano Es que el de coste 3 ya no tiene función Prácticamente Si, ya lo ha jugado y punto No puede jugarlo Al menos la evolución a él no va a ir Uh, Spiraria Muy bien Y Ceres ¿Y Ceres? A ver, no la va a jugar ahora No, ahora mismo no Ahora es mucho más Irán esos sarcófagos Ese de turno, supongo Uh, que Creo que viene la Ceres Pues es interesante esa curación a la maestra Que le otorga Mira, al menos va a poder generar un cambio de paradigma ya Eso es muy, muy bueno Sí Creo que A ver, si nos ponemos a ver los cambios de paradigma Que va a generar BMA Tiene ya media partida ganada, eh Solo un eso A ver, tiene Hasper Valle en los segundos Tiene a Miriam Tiene Tiene el turno 2, 3 y 4 Asegurados Eso es lo primero Va muy bien Has tenido a Miriam Siempre puedes plantearte Ganarle al Negromant Esperar que te haga la megamesa Y luego Estrearlo todo Matarle con Miriam Una buena forma De plantearse la partida No sé qué se está pensando La verdad Jugar la 2-2 Pero es que ya sabes Tiene que hacer No sé qué está pensando Sí, pero que le han partido la boca En la partida anterior Así que ahora mismo Ya está con cara seria Ya no se ríe tanto Y ya no es tan gracioso Vale, ahora Supongo que serán El sarcófagos Y Y tradear a la 2-2 Para que no te la silencien Parece bien No te la silencien No te la silencien Estarías robando Consiguiendo un montón de sombras Y Revenz full de vida Bueno Exiliar Silenciar No sé lo que dije ya Uh, fábrica Fábrica en este enfrentamiento Es bastante buena Porque va a haber un turno muerto Por ahí Pues yo creo que BME ha tirado la partida Casi No digo nada Pero En fin, a ver Haspel el siguiente turno Y después Fábrica Con la fábrica Y luego Se prepara unos paradigmas Y te gana con Miriam El plan lo tiene Ahora A ver si le sale bien el plan Supongo que sí Yo creo que sí Yo creo que le falta Un cambio de paradigma Más mínimo Para poder plantear ahí Con tranquilidad Las cosas A ver Silencio te da un cambio ¿No? No, silencio lo que da No, lo reduce Lo reduce A ver Una cosa que puede hacer Es No jugar a Haspel Y jugarla después De jugar la fábrica Para robar mucho Eso depende mucho De lo que le toque ahora Supongo que Haren Quiere cargar La pesadilla Sí, sí, sin duda Aquí tú Y está Y está jugando eso En torno a eso A cargar su pesadilla Siendo turno Sacar Oh, qué bueno Matar mucho Oh Qué bueno No tiene que jugar a Haspel No tiene que jugar a Haspel Escucho lo que necesitaba Más cambio de paradigma Sí Lo que tú has dicho Lo que le faltaba Ahora lo tiene A ver Si quiere una mesa muy fuerte Puedo hacerlo así Con Haspel Pero es que Le entra muy bien Ahora mismo El cambio de paradigma extra Y sigues obligando A los rivales Que tenga que evolucionar Porque son dos bichos A ver Haspel se sigue quedando genial Sí, sí Yo creo que incluso Está bien Haspel Luego ya Ya, pero es que Una vez tengas ya La fábrica Haspel Va a hacer que aceles todo Es una decisión muy dura Sí, es difícil Es difícil Es difícil, es difícil Es más Puedes matar con Miriam A la espinaria Sí Va a pegar a la cara Y va a matar Con Miriam Espinaria Ahí está No, va a silenciarme No, no Va a silenciarme No está mal A ver Tenía que silenciar En algún momento Pues ya está Fabrica el siguiente turno Fabrica el siguiente turno Y después ya Hace lo que él quiere Sí, pero el silencio Ese que le hizo Le ha jorobado bastante Le ha quitado uno De estos perros Sí, le ha quitado uno Le ha quitado uno Un bichito humano Y a ver Ese robo ¡Ay, Dios! ¡Qué robo más bueno! Y aquí no creo que tenga Aquí hace fábrica Fabrica, sin lugar a dudas Tu rival no puede hacer nada Tiene tres sombras Y tiene dos huecos en la mesa Con dos bichos de esos Chris no creo que esté cargado Imposible No, ni a coña Celeste Celeste a tempo Y Evo Face ¿Cómo lo vas? ¿Puede ser partida? A ver Tanto como partida no Porque tendrías ahí a A Hasper Para responder Sí Pero Va a ser buena jugada Lo deja a 10 Y solo puede jugar Solo puede jugar Porque tiene Hasper Solo puede jugar A ver Que es Es una muy buena jugada eso Pero es que Tampoco te Sabes que tiene Tres cambios de paradigma Que están a coste Tres los tres Lo sabes Con eso no te puede matar A ver Puede hacer también El coste atrás Y Evo Face Es que a lo mejor Dice Me la quiero guardar Para cuando De verdad me pueda matar No me parece una locura Jugarla tampoco No, es que no lo es Teniendo la superioridad De mesa Que la tiene Pero es planteable También puede jugar Al De coste tres Por tener otra sombra Más Es que además El siguiente turno Se te va a romper El amuleto Ese también Vale Y Evo Face A ver Si no tuviese Jasper Esto es la partida Creo yo Si no tuviese Jasper Teniendo Jasper Mira quien está Ahí también Esa también es muy buena Piensa que Jasper Mete uno Al entrar Si limpia lo mismo No Limpia un poco más Limpia más Porque Jasper Dos cuatro Si por eso Limpia más Limpia más Y piensa que Si si A ver También te mete Dos artefactos Que adquieren En vestida Gracias a La fábrica Eso si Si salen Las sombras En los dos Que mata Es letal Con micro impulso Si Bueno Suponiendo que Limpiará todo No 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 Si Sería el ataco Puede ser el ataco Con micro impulso Depende de lo que limpia Oh Mira quien está aquí Esa es otra forma También de Poder sobrevivir El turno Además Le da cartas Porque artefactos También Vale Cuidado Eso es malo Malo que le cure No da sombra Si Además Va a tener una mesa Con varios huecos Inutilizados Recuerda Tiene dos bichos Que no tienen En vestida Ni asalto Al final Si que ha jugado Ya Ha jugado todo Ha ido recuperando Los papés Ha ido jugando todo Y va a limpiar La mesa Pues yo creo Que esto es De espadenear Y limpias Haceres Para que no tengas Un guardián Con el cual Estampar A ver Que reanime Un 2-2 Si Pero ese 2-2 No lo puede matar Lo que si puede poner Es un guardián Porque ya tiene Suficientes Voluntades Activadas Para que Meta al guardián No el megabufo Pero si el guardián Tiene super seteada La partida Solo el ofantería Que te toque Baja Mood Bueno Si pone Todo de guardián Bueno Si Tiene Miriam Tiene Miriam Si No necesita Baja Mood Tiene Miriam Que le vayan entrando Artefacto Baratito Simplemente Y es verdad Y además Tiene resonancia Ay Dios mio Lo que necesita Es que le vayan entrando A Artefacto Baratito Si A ver Tiene el hechizo De coste 1 Con ese hechizo Sabes que puede tener Todo lo que el quiera Mira Un trio 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 Face Si También Trio Face Y ahora A ver si gana Lo bueno Es que se puede Morir Miriam Con el trio Y Dano gana Si Pero a ver Que le cuestan 0 Osea Va a meterlos todos De golpe No Pero si se muere Miriam Ah Lo puede silenciar Acaba de entrar silencio Ya no he dicho nada Ya está Acaba de entrar silencio Y no me ha tocado Bajamut en el momento Si se muriera Miriam No podía seguir Haciendo daño con Miriam Y ya tiene la variedad Tio Ya tiene la variedad Toma Y le tocó a uno Está esperando A que le toque El Bajamut Tio Pues Ya está Ya estaría Yo creo que ya es letal Porque no le tocaba Bajamut en el momento Que si no No le hacía falta Con Con Miriam Ganas También así Con doble espinaria Y es que tienes un Lips De donde estampar las cosas Además Y encima Te ha salido la La aramia Que bueno ¿Ves? Esto sería una partida Bien jugada Y no ha hecho BM Tampoco porque ha podido Podría haber hecho BM Que demonios Podría haber evolucionado Algo así random Y estampar las espinarias Todo el rato Pero Si pero Ya se le ha quitado La tontería Con la de antes Hombre Con la paliza Que le pegaron En la primera ronda Dijo Uy Uy Que este es igual que yo Si Bueno Y vamos a doble Lerouch Para un duelo Mirror También De 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 A ver A ver con que nos salen Al menos BMA Tiene una carta buena Para jugar al principio Y Haren No Haren Tiene una mano Bastante mala Yo me quitaría Todo menos La Bude Rip Pero ahora mismo Si fuera BMA Si El El Recuerdos del pasado Lo puedes utilizar Más adelante Haren Se puede Celeste si quiere Pero yo me quitaría Todo No no Haren Eso es lo que se ha quedado Después de quitárselo Eso Por eso digo Tener un 1000 Desde la mano inicial Actualmente No es lo mejor Nada Más 1000 Que en este mazo Lo lleva como Como finisher Alternativa Porque otra cosa Doble Woody Reaper Y una Celeste Y una Celeste Está yendo muy mal Ahora mismo Haren Muy muy mal Un trio de otras Bueno Celeste Obviamente Aquí no La Woody Reaper No tienes Prisa por jugarla Como quien dice Y Haren Era lo mismo No pero mejor Mejor Porque además Va segundo Esto le cambia Un poco la vida Le mejora la vida Si si Bastante Hace que No mala Ahora pase A no ser mala Oh Tiene el combo ya Para el 8 Si 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 Sería bonito Que ganara Con el 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 Trio Oh Mira que buena Le acaba de tocar Justamente ahora La carta esta Para asegurarse Que Ceres Le pueda meter eso Ceres Celeste Ahora se abren Ahora se abren Estos amigos Si Teniendo la forma De poder matarlas Incluso Vale Otra Celeste Para que le entre gratis Más adelante También recordemos Que mientras Está el amuleto Las curaciones Son de una Uuuuh Mira mira Que bueno Y lo mata A ese Ok Va a ir entonces A evolucionar Es que tiene otra Para matar Es que Puede matarla Si a ver Supongo que evolucionará A la 2-1 Que acaba de jugar ahora Para matar a la otra 2-1 Y matará Al 1.000 euros Para matar A Celeste Ah como ¿Ese va a evolucionar? No No puedes chocarlo Con nadie Esto será el bug Del espectador Como siempre Si Si El buen bug ¿Evolucionar al Lidze? Yo repartiría Yo repartiría Las estadísticas Ahí Vale Lo bueno es que está robando mucho También Y consiguiendo rápidamente sombras Que es lo que necesitan Esta gente También se ha robado Una Gremory Si Eso ya Si me pasa ¿No? O sea Gremory que siempre entra Vale Doble trío de idiotas Que tiene IBM Y sabe Que ese De coste 3 No le va a meter Otra más La va a meter La que le queda En el mazo Pero no En la evolución No le sale rentable Así que supongo Supongo que evolucionan La otra Dos que tienen En la mano La juega Que la evoluciona Si Y son Miles de sombras O sea Se pone ahora mismo Con 12 sombras Si Con 12 sombras De golpe 12 sombras En turn 5 No está Nada mal No está Y no mata El Lixe Ok No Pues aquí Va a tener Que tirarte pesadillas Que se caiga Genial Pesadillas O además Puede incluso Presionar Con ese Lixe Tal vez Quiere tirar El coste 3 Este Para seguir Vaciendo el mazo Ah Si Porque el no se ha robado Ninguna Además No Ya ha gastado No Le queda una Entonces Creo que si Pues mira Ya se ha vaciado Entonces Pues le viene Estupendo Se cura de uno Que es lo máximo Que se puede curar Al final le piden Sombra Si Aquí ya no creo Que juegue al tirano A jugar Si acaso O a la Gremory Para una Soprana Si quiere Porque puede También no jugarla Porque con Gremory No hay Gremory Impulso Que le hagan Que el truco También puede jugar A la otra celeste Para evitar Que se tengan Unas culas Y siempre A la de cuatro A la boca Sobre todo Porque el siguiente turno Puede responderle Con una mesa Entera De los De las pesadillas La pesadilla Oh Lo juega Este Wow No me lo esperaba Y tradea Interesante Ok No se en que está pensando Ahora mismo Si que me ha dejado Un poco pillado Mira Esto pinta muy bien Porque Ahí está Lo exilias Piende Bastantes sombras Y te puedes quitar De la mano Algo de eso Que es totalmente Inútil A ver que se ha quitado En negro impulso Puede ser Si Si Oh Que bueno Esa carta Por favor Que bien le viene Esa carta Ahora mismo Si Matas a Ceres Con eso A Haren Le toca ir tirando a Ceres Para meterle El miedo De jugar Trinidad Siguiente turno Oh A la 8 ¿No? Y el Arcángel Pues por tener sombras Si Oh Míralo No está nada mal Esa carta Tampoco Lo que yo no sé Si jugar A Ceres ya Aguantarlo en turno Yo creo que la va a aguantar En turno La Ceres Para Para no darle la información Del hechizo Piensa que ahora mismo Tiene 22 sombras De 25 cartas BMA Muy probablemente Va a tener a Ceres Va a entrarle Desde el mazo La señorita Y se activa Muy rápido Todo Este turno Entra al 8 Este turno Este turno Este turno Este turno Este turno Este turno Sobre todo porque Si te la robas O sea Si te la robas Entonces si que la puede llegar a activar Con negro impulso Si tuviese algo por ahí Baratito Ya pero no tiene No tiene No es el último No tiene Tiene que utilizar A ver Supongo que Tradeara Para que se active Todas las curaciones Y todo lo demás Pero claro Estás dejándole Que esos bichos Tengan como asalto A no ser que Claro Trades Hagas que todo eso entre Y lo explotes Con el otro Yo creo que va a ser eso Va a tradear Y va a explotar Si Explosión Boom Tampoco sigue muy grande 9 Se le ha quemado El señor calabaza No pero este ya va a don Creo Este ya va a don Si pero Pero que Eso ya pica Puedes jugar Gremory este turno Si Pero Tendrías que hacer Gremory Gremory Zara No se si le compensa Pero de poder puede Bueno no No puede No Tendrías que hacer Gremory Necro Impulso Si quiere activar Gremory Necro Impulso Atregar a los fantasmas Jugar a Zara No se si No lo veo yo tan factible No este creo que lleva a dos Bermia creo que lleva a uno Jaren creo que lleva a dos Además que le sale muy mal Con las cartas que tiene ahora mismo A la mesa Jaren Tiene muy pocos huecos Para sacarle partido a las cosas Supongo que tirará la de Ceres No Va a activar a Gremory Va a ser lo que yo he dicho Gremory y los perros Y las pesadillas Gremory Necro Impulso Estrear a los fantasmas Y luego pues Jugar a Zara O no se que Zara O si no quieres Revelar a los Zara Pues puede jugar Celeste Puede jugar cosas Puedo hacer el Trio de idiotas No Ceres Celeste 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 El punto de evolución Va a ir a esas Ceres Así que Me gusta Me gusta Que no lo esté haciendo Porque no te voy a dar La información De mis Ceres Hasta el turno De antes De hacértelo Si Que es el siguiente turno Porque claro El otro No va a saber Que tiene mil Pues aquí viene El Trio de idiotas Es más Este es un muy buen momento Sabiendo del mazo Que tiene tu rival Para hacer ahora Doble Trio de idiotas Si Aunque uno se te queme Es interesante Eso No te puede matar De Del anti Del OTK Si porque reservarte Las cosas Para el turno OTK Es Contraproducente Contra ti A ver Ahora Puede hacer Puedo hacer Primero el hechizo Ay no no Ha tirado Ceres No puede tirar el hechizo Es verdad Jajaja Bueno Gremory Y Ceres turno Gremory O Trio de idiotas Yo Es que sabiendo Que te va a jugar El combo ese Es para pensárselo Y quitar Telo por uno Para sacarle al robador Pasa que te quedas Con Dos Te quedas con Muy poca samba Vale Pues lo ha jugado Doble Gremory Pues aquí tradear Ese Trio de idiotas Supongo Con Con algo Que hay un Lurching Ahí en la mesa No nos olvidemos No No tradea No, no Quiero Pues Yo primero hubiera Tradeado en 2-1 Oh Pues lo ha salido muy bien Lo ha salido muy bien La cosa Ostras Sí, ahora La salió estupendísimo Porque puede hacer ahora Trio de idiotas O Zartrio Y luego a Zaras Sí Trio de idiotas Ceres Y setear toda la partida Para el siguiente turno Que sabes que te va a responder Con un Trio de idiotas Y al otro Viendo la Zara No puede hacer Trio de idiotas Tiene una carta muerta Bueno Va a estampar esto Y hacer pesadillas Y después Ceres Por el tema de curarse Aunque sea Ya verás Sí Me parece inteligente También puede jugar Zaras primero Entonces no podría jugarlo todo Eso mucho Digo por curarse Por darle Cura a algún Bicho Cuarto A ver A ver Vale Y la que todo lo que más inutil era Perfecto Y ahora juegas el hechizo ese Y se lo pones a milteo Ah vale Vale El hechizo no lo juega Porque el hechizo lo puede jugar con el Trio de idiotas Si puede hacer Hechizo Trio de idiotas Y luego Milteo También puede haber jugado el de coste 3 ese Oh Necro Impulso Esto es letal Necro Impulso Trio de idiotas Necro Impulso Trio de idiotas Es letal Puede ganar el BMR Supremo Es letal Es letal Hagas lo que hagas es letal Porque esas dos cartas Estas dos cartas Te llenan la mesa Y cada una hace dos puntos de daño Tiene 10 de vida Está haciéndole BM Que si no no ha Dele Está haciéndole maldito BM Ojalá se le cure Oye Acaba de ser Miss Letal Acaba de ser O sea Ha convertido su BM en Miss Letal En serio Si Se lo merece Es que se lo merece Acaba de ser un Miss Letal Y no tiene Letal El otro O si Lo puede dejar a Sai Si quiere Claro Lo deja a 6 Pero no lo mata Pero no lo mata Poder lo puede dejar a Sai No, si Ganará BMR al final Incluso Ha sido Miss Letal Si Tiene Gremorti Lo que pasa es que No se muere Tiene muchísimo daño Tiene ahora mismo BMA Tiene el trio de idiotas Más la del esqueleto Eso son 10 de daño Si tuviera una Evo Tendría letal Si tuviera el Buffo de Chris También tendría letal Porque el trio Le daría al trio Pero si quiera un 7-7 Moriría el trio Y entonces ya sí que le mata Lo puede dejar a uno Si quiere Pero no tiene mucho sentido No va a ir al combo Va a ir a curarse Lo veo mejor A ver Cuando tiro de idiotas Al fin y al cabo Te estás protegiendo También Pero claro Si tiene 10 de daños En la mano A ver Si se puede curar Lo suficiente Se va a curar bastante Eso sí Si porque el otro Puede hacer 10 de daño Se lo va a acabar tú ¿No? ¡Wow! Una celeste Igualmente Tiene muchísimo daño Trio de idiotas Más la del esqueleto Pues como juegue Jaren Trio Ya pero no le ha tirado El hechizo de Ceres A Miltio ¿A quién se la ha tirado? La ha tirado ¿A quién se la ha tirado? No lo sé Porque como el espectador Es una desgracia A lo mejor lo ha hecho Y no me he fijado Yo supongo que se la ha tirado A Miltio Debería haberlo hecho Debería haberlo hecho Están pensando tanto En el BM Que hemos visto Un Miss Lethal En la final Eso es lo primero Aquí van 10 daños ¿A el Trio es que lo ha tirado? A ver Si lo ha tirado El Trio Pues No es un Miss Lethal En el momento Va a ser que lo estampe Pero lo está Uh No se ha currado nada Pues Aquí Tiró a Miltio Y a ver ¿Qué es lo que ha pasado? Eso se lo hubiera tirado a Miltio Ah Lo que están diciendo Por aquí Es que el efecto Que te dice A quien se lo ha tirado No se ve A quien se lo ha tirado Si Yo es que la primera carta El espectador Como que lo hizo muy rápido Y no puede verlo A quien se lo ha tirado A ver Si lo hubiese hecho Tirar a Miltio Ya ganaba Porque tiraba a Miltio Y ya está Se acaba Se acaba el turno Y Y muy buenas Si la tira por lo menos La curación a Miltio Y limpia todo Y se cura Sai Un horrible No se que ha hecho Yo ya estoy aquí No se que pasa A ver Si el castillo oficial Le faltan cositas De ese estilo Los efectos Y contadores No se Si Pienso que el espectador No está pensado Para este tipo de cosas Si Acaba de ver BMA Que no hizo El buff Que no le puso El buffo Y gana O sea Hemos visto Un BMA Que se convirtió En Miss Lethal Un Miss Play Que se convirtió En perder la final Que hasta apagó La cámara Mira la tristeza De mal perder Que hasta apagó La cámara Y al final Ha ganado BMA Por Por Un BMA Que salió mal Comparado con otro BMA Que salió mal O sea Muy decepcionante Este tipo de jugadores Ojalá en la contender Se haga justicia Y vaya la gente Que se lo merece En Miss Play Pero Y con esa actitud De mierda Y luego Bueno Al final Se ha cumplido Uno de mis deseos Porque no lo permite El juego Pero los dos Han intentado perder O sea Han intentado perder Físicamente Han quedado mal los dos Han quedado mal los dos Como jugadores En todos los aspectos En todos los aspectos Esto Esto ya te digo Tendría que haber En el reglamento Algo que Que Incentive Que esto no suceda O directamente Que lo penalice Porque es que Esto debería ser Incluso que puedas penalizarlo Si si A ver que se penalice Post torneo ¿Por qué no? Si si A ver ¿Cuántas veces ha pasado De que En las olimpiadas Uno llega primero Después el árbitro Dice No no Tú has incumplido esto Y el tío no sube al podio Y pierdas Y ya está Y has jugado A la final Si si Pero tú no subes al podio ¿Por qué? Porque Las normas son estas Y tú no las cumples O Comportamiento antideportivo Está en la carta olímpica O sea Si quieres considerar Si quieres considerar Esto Como el deporte Que es Tienes que Seguir Normas deportivas ¿Y cuál es la primera Norma de un deporte? Jugar deportivamente Respetar a tus rivales Y respetar a la competición Y a los espectadores De la misma Y que se están riendo De todo tío Ya no es que se te ría Del rival Que también Sino del apartador Del juego No sé tío De todo Del evento En sí Ay Bueno Es que Que se convierta Un miss letal Por intentar Hacer un BM Es que me parece El sumo El sumo El colmo ya De las siete partidas ¿Cuántos BMs Han hecho? Uno Dos Tres Cuatro de las siete partidas Se han hecho BMs Dos de BMA Y las tres de este tío Hay un problema De actitud Muy grande en Seattle No solo de nivel Sino de actitud Y en el mundial Va a pasarles Lo que les va a pasar siempre Que Van a reírse de la gente Y Los japoneses Son muy serios En la competición Son muy buenos Los coreanos Son muy serios Los chinos también Lo del nivel En China No lo sé En occidente Somos muy buenos Y muy serios Así que Me da pena Que haya jugadores Tan buenos Encerrados ahí Aquí han dado El cante Totalmente Sí Lo que me preocupa Es La imagen Que proporcionan De Fuera de Fuera de Japón Por el tema Por el horario Es que está En el horario Perfecto Para que los japoneses Digan Vamos a ver Cómo juegan Los Gaijin Y Hice a esto Pero bueno Señores Hay Y los americanos A ver Occidente Estamos en las dos ligas Juntas En América Era Pam En su día Y Europa Era Europa Pero Ahora se unieron En una única Que es West Solo cabe decir Que en todos los mundiales Siempre ha estado En el top 4 Más de un europeo O americano En dos de las finales Han estado En una Un europeo Y en otro Un americano Así que Ahí está Bastante Visible De dónde está el nivel Dónde está el nivel Dónde está el respeto Por la competición Y el respeto Por uno mismo Básicamente Pero bueno Ya Preparémonos Para el siguiente Bueno Aquí tenemos las fechas De la Contenders Que es en octubre Tenemos las de West El 16 y 17 de octubre Y En El 9 y 10 de octubre O sea Una semanita antes Tendremos las de Seao Siguiendo esta línea De que estamos teniendo Seao primero Este año Que está bastante bien Porque podemos ver Como la línea está gente Y corregir errores Ya que el año pasado Lo hacían ellos Pues ahora nos toca a nosotros Problema No podemos aprender mucho De esta gente Para alguno Hay alguno que se salva De Esia De Esia Básicamente Esia De Sathfeder Y pocos más Esos dos son muy buenos La pena es que están Encerrados en esta región Y la mala suerte Si tiene muy mala suerte Si West Es la semana que viene Ya Creo que han cerrado La capacidad Que os podéis apuntar Yo recordar En el Discord Siempre lo pongo Cuando os podéis apuntar Pongo el enlace Y os digo Apuntaros Y tal Ahora A lo largo de esta semana Vamos a poder meter Los mazos Que queremos jugar En el torneo Y recordar No tenéis impedimento A la hora de jugar Los torneos Porque los mazos Os los prestan O sea Tu simplemente Introduces el código Y puedes jugar Con cualquier mazo Aunque no tengas Las cartas Tu Simplemente Solo las puedes jugar Durante el torneo Pero eso está muy bien A la hora de poder jugar Cosas Que no tienes En ese momento O que has roto Para hacer tu Contenido O lo que quieras En tus partidas Así que Hay gente nueva O gente Que no tenga cartas Pueda jugarlo Si Obviamente Pero ya de cara A no solo A la gente nueva Que tenga Poco Pun de cartas Sino A aquellos Que tienen Ya su historia Pero que están Modificando mucho Haciéndose mazos Rompiendo Probando mucho Al final Los viales van bajando Y aquí vamos a ver La clasificación Como ha quedado BMA va primero Una gran desgracia Para la humanidad Seguido por Estela Que ha estado En el top 8 Esta semana Tenemos también A Esia Que queda tercero Por ahora Está bastante bien Por él Satfeder Que está cuarto No lo hemos visto hoy Tenemos a Crimson Illumina Brownwing Godna Momoring Kyo Flanders Y etc Hay bastantes nombres Reconocidos El problema Es que en la cabeza De todo Está esta desgracia Del jugador Esperemos que Que la justicia Les ponga en su sitio Y si Tienen que llegar Al mundial Recordar Hay un mes antes Ahí el día 1 Y ahí pueden caer Muy